Le dice, le dice un amigo a otro, le dice un amigo a otro, dice, eh, Antonio, ¿querés decirte una cosa? Dice, ¿qué? Te tengo que decir, ¿tú no sabes que Manuel es homosexual? Y dice el otro, ¿cómo? Cobarde, ¿cómo te atreves a decir esa palabra? ¿Cómo puedes decir esa palabra tú? Ese no sabe ni leer, ni escribir, ni tiene estudios primarios y además es mariquita. Chiquito de la calzada. Chiquito de la calzada. Uno que llega a un restaurante, uno que llega a un restaurante y dice el camarero, por favor, sentarse aquí. Y hace este, se sienta en ese pedazo de salón y dice, por favor, la carta, Dios de nar, por favor, la carta rápidamente. Y hace así el camarero, Juan, dice, more. Y le da la carta y hace así, lee la carta. Una, lo veo muy mal, una entrecó, con unas poquitas de papitas fritas, te da, Queen, sí, esperándole entrecó y a la media hora viene el camarero. Y llega con ese pedazo de entrecó, se lo pone en ese pedazo de mesa, con esa botella de tinto que estaba tomándosela y hace así este pecador con el tenedor, coge el tenedor y el cuchillo y le echa mano para comerse el fistro del entrecó. Corta un trocito, corta un trocito, lo pruebe y hace así. Esto está malísimo. Es usted un fistro, esto está muy malo. Por favor, camarero, dile usted al cocinero que se meta el entrecó por aquí, por el fistro vaginal. Rápidamente, se meta el fistro por aquí y dice el camarero, ahora no puede ser, cobarde, porque se está metiendo una paella de siete. ¿Algún tema sobre el líquido elemento? Chiquito de la calzada. Uno que llega también un poquito puesto con una pequeña hormiga, muy chiquitita, y llegó, ahí se va, dice, señores, buenas tardes a todos. Dice, ¿qué pasa? Dice, no vea qué pedazo, qué pedazo de hormiga traigo, por la gloria de mi madre. Y hace así, se va para el mostrador, suelta la hormiga y dice, no vea cómo baila y cómo canta. Y la hormiga, es peste, no, 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 no. ¿Tú has visto cómo canta y cómo baila? Un kilo, tú ya, dice, cuídala, ¿no? Dice, por la gloria de mi madre, no voy a cuidar el fisto de animal tropical, que esto quita la cabeza, el fisto de hormiga. Tú ya, dice, cuídala ahí, dice, hasta luego, Luca. Y antes dice, va para la hormiga este, con la hormiga para su casa. Y antes de llegar a su casa, había un bar muy chiquitito y le dice al dueño, Manuel, no vea qué pedazo de hormiga traigo aquí por la gloria de mi madre. Como canta y como baila. Y dice el dueño, aquí de hormiga nada. Al sanatorio, habla con el doctor grisjando ese pedazo de doctor y le dice, doctor, soy el lepero cinturón negro. Dice, bueno, ¿qué tiene que ver con eso? Dice, doctor, que soy por primera vez creo padre y quiero enterarme a ver si es niña o niño. Y dice el médico, dice, hijo mío, el niño, el más feo del globo, tiene la orea como un ropero abierto, tiene desprendimiento de retina, el pie más grande que otro, es horrible de feo, te da juin. Y dice el lepero, no importa, yo los quiero para el campo. Dos fiestros de amigas, dos cobardes de la pradera, las dos paseando, una otra. Andando las dos y le dice una muy seria, por ahí viene, encarna, por ahí viene mi marido, por allí viene mi marido con un ramo de flores. Me estoy viendo esta noche con las piernas abiertas, cobarde. Y dice la otra, ¿es que no tienes florero? El niño al padre dice, papá, papá, y dice el padre, es un fiestro de bambino, es un pecador. Todo el mundo tiene el graduado escolar y tú tienes una etiqueta de aní del mono, es un fiestro. ¿Qué quiere, papá, a no ser una pareja en el campo haciendo una guarrerida española? Y dice el padre, cobarde, con que tú eras el de la linterna, ¿no? Primera vez a ver una película de convoy y entra en ese pedazo de fiestro de cine y entra el catalán y dice el acomodador, quieto, quieto. ¿Qué pasa? Dice, buen sitio, ¿no? El guante escolar, propimor, propina. Corta, no, trinca la porte y hace así el acomodador, sígueme usted. Lo pone en un sitio, pero a menos, el acomodador, loco, por coger la propina. Se acerca el acomodador y hace así el catalán. Este escándole morre, el guarela horre. Le da la propina y este loco, por ver lo que le había dado, se va a la esquina del cine con ese pedazo de linterna, lo que hace así, escándole morre. ¡Cobarde! Y ve que le habían dado una peseta. Una peseta le dio el catalán, que le entró en el fiestro del cuerpo al acomodador, que se va en busca del catalán y le dice en el oído, el criminal es el seri. Dos secretarias, dos secretarias, paseando por ese pedazo de barrio, le dice un encarnar, encarna, ¿cómo estás tú? Dice, yo bien. Dice, ¿qué pasa? Dice, te tengo que decir una cosa. Dice, ¿qué me tienes que decir? Te tengo que decir, cobarde, que es fe, guapo, y viste bien. Y dice la otra, y rápido. Uno que se estaba ahogando en el puerto de Málaga. ¡Mahogo, por favor, salvarme! Soy un hombre júmedo. ¡Sarvarme! Y pasó uno por allí y dice, ¿qué pasa? Dice que me estoy ahogando. No sé nada. Tengo una humedad en el diodeno de Abasco. No puedo. ¡Sarvarme, por favor! Y dice, este que se estaba medio ahogando, yo me llamo Antonio, te da, ¿cuín? Yo soy Antonio, yo trabajo en la nave esta que hay detrás de ti. ¡Sárvame! ¡Qué pequeño regalo! Te voy a hacer un regalito. ¡No puedo! Allí trabajo yo. Y hace así, y salí corriendo para la nave. Y llegó la nave. ¡Es que te poro y no! Y llegó la nave, pega la puerta, dice, están encargados, dice, ¡soy yo! ¿Qué pasa? Dice que vengo por el puesto de trabajo de Antonio, que hace media hora que se ha ahogado. Y dícete muy serio, ya ha venido el que la ha chuchado. ¡Vamos! Era un hombre tan raro, tan raro, que encontró un puesto de trabajo y lo devolvió, cobarde, porque... ¡Vamos! ¡Vamos! Que se hunde en hartas más y se ve 20 mujeres montadas en un bote. Y uno nadando. ¡Por favor, salvarme! ¡Estoy húmedo! ¡No puedo! ¡No puedo! ¿Qué hago? ¡Sarvarme! Y dice una de las mujeres del bote, dice, por favor, mira para la derecha. ¿Comor? Allí está. Si el camarero que quita la cabeza como un atendido. ¡Qué prestigio laboral! ¡Qué arte de camarero! Vamos a llamarlo. Que se venga para el bote. Toda. Ahora. ¡Camarero! ¡Camarero! Nadando no puedo. ¡Camarero! ¡Vente para el bote! Y dice este, gracias, gracias, gracias. Uno que llega a ver al dorto un grijando, ese dorto, uno de los mejores del globo, y dice, ¿qué le pasa a usted? Dice, dorto, que me duele el diodeno, el estómago, todo lo que como, me sienta muy mal. ¿Se da usted cuín? Dice, pase usted a la consulta, entra a la consulta, entra a la consulta, le hace un reconocimiento muy grande, dice, está usted muy grave, tiene usted el diodeno inflamado, hay que operarlo pero rápido, dice, cuando usted quiera. Le esas manos, lo mete en esa habitación, lo operan, se tiran cinco horas operándolo, y cuando termina de operarlo, dice la enfermera, dice, doctor, dice, ha perdido mucha sangre este enfermo, hay que darle algo de comer, no puede, no tiene fuerza, no puede mover el cuerpo humano, se da usted cuín, no puede, dice, pásale usted a la habitación, le da usted un dedo de cardito y una aceituna, y hace así se come el cardito y la aceituna, y hace así el enfermo, oh, oh, no, muy bien, muy bien, me he recuperado, dice la enfermera, por favor, ¿me puede usted dar un sillor? dice, ¿qué pasa? dice, un sello de carta, dice, ¿para qué? dice, porque después de almorzar, me gusta leer un rato, un rato, instala un circo en un pueblo y pone un letrero muy grande en la puerta del circo, necesitamos animales, queremos animales, para los leones, por favor, todo el pueblo, atento, gratificación, queremos perro, gato, gallina, borrico, para los leones, que se come al público, hay que ayudarle, darle la comida ahora mismo, y se presentó un gitano, cantando, ¿qué pasa? los dineros, con el borrico los robaron, y entró con un borrico que pesaba 20 kilos, y dice el dueño, ¿qué pasa? ¿a dónde va usted con ese borrico? dice, por la hora de mi madre, llevamos una temporada que está la cosa muy mala, estoy friando los huevos con saliva, está la cosa muy mal, y no tengo más remedio que vender borrico, dice, pero es que el borrico se pone de canto y parece que está ido, dice, es que lleva seis meses que no come, dice, bueno, pues te daré mil calillas por ahí, dice, ¡no! ¡Cobarde! dame por lo menos dos mil calas, pero es que está muy delgado, dos mil calas, si no, no me lo llevo ahora mismo, ¿eh? para entretener, tiene unos huesos, y suar, que hace así para los leones, y no ve, hasta luego, Lucas, bueno, dos mil calillas, hace así, ahora, quito, y se lo he hecho a los leones, a la media hora, el dueño del circo, cobarde, me ha buscado la ruina, ¿dónde está quien ha traído el borrico? y dice, soy yo, soy yo, soy yo, por la gloria, mi madre, ¿qué pasa? ¿también está queoso por dos mil calas, que está el borrico, no ha pasado fatiga conmigo, estaba, un poquito distraído, porque es que lleva seis meses que no come, pero ¿qué le pasa a usted? dice, me ha buscado usted la ruina, pero ¿qué ha pasado? dice, que se lo sao los leones, y se ha comido dos leones, y tiene arrinconado la pantera. Autopista SCA 600 cargado con esa familia, su suegra, el que llevaba el cose, su señora que iba al lado, el fisto de señora pegado a él, y hasta así la guardia civil, la meretérica que estaba en la esquina, quieto, quieto, atento, compañero, ¿qué pasa? dice, ¿cómo conduce por las glores de mi madre? ¿qué pedazo de conduzo? ¿cómo respeta la línea continua, la descontinua, es un monstruo? Vamos a seguirle, este es el que se va a llevar la gratificación, la gratificación se la va a llevar él, al atento, vámonos, a orar. Y hasta así lo adelantó a hacer 600 y dice, buenas tardes, buenas tardes, ¿qué pasa? Dice, es usted un pedazo de conductor, es usted un fisto de conductor, es usted un diodeno de la carretera, es usted un fenómeno, se lo dice el cabo, la factura de tráfico le va a regalar a usted 150.000 pesetas, se da usted cuen, y dice este, ojo, que alegría, dice, ¿qué va a hacer usted con el dinero? Y dice, lo primero que voy a hacer por las glores de mi madre, es sacarme el carnet de conducir, muerto, ¿cómo, cómo? Y lleva la mujer que iba al lado, dice, no le haga usted caso a este pedazo de fisto, de conductor, que va a borracho perdido, le digo, puta, y la suegra que iba detrás, dice, no te lo decía yo, todo sorda, pecador, que liga menos que un sirobao en una piscina, que con un coche robado, no íbamos a llegar muy lejos. Y nosotros no podemos llegar muy lejos. Dos borrachos, dos borrachos en un bar y le dice uno muserio a otro, eres un fistro, trabaja menos que el sastre de Tarzán, cobarde. Y dice, te voy a decir una cosa, yo no te conozco a ti, y dice, yo te voy a preguntar una cosa a ti por la gloria de mi madre, ¿tú crees en el más allá? Y dice el otro, no voy a creer yo, puta, si yo vivo en Melilla. Chiquito de la calzada, pero siempre pelando, pelándose a la navaja y otro leyendo el periódico. Y el que está leyendo el periódico dice, señores, por favor, no vean lo que viene puesto aquí, compadre, ¿qué pasa? Cobarde, lo que viene puesto aquí en el periódico hoy, dice que viene puesto ahí, dice aquí en el periódico que ha entrado un barco cargado de pico y palas y dice el otro, lee pa' ti, guioputa. Y dices, por favor, en la embajada de la... dice, sí, dice, ¿me puede mandar uno de vainilla, por favor? Al médico y dice, doctor, ¿qué le pasa a usted? Dice que tengo un oamatoma aquí en los bronquios, estoy muy mal, cobarde, no puedo, dice el médico, relájase usted, ¿qué le pasa a usted? Que yo que me canto, sigo en el pesquitano, no puedo, doctor, pase usted la pantalla, lo pasa a la pantalla, pasa así el médico con una lupa muy grande, respira usted ahora y hace así y dice este, lo estoy viendo muy mal, dice, doctor, tengo algo de cáncer sexual, estoy viendo que la consulta va de mil duros y nada más que lleva encima quinienta. ¿Qué hora es? Dice, las seis de la mañana, dice, muy tarde, ¿no? Dice el otro, porque no me ha preguntado antes. Dice, bueno, pues yo le dije a mi señora que tenía que estar en el hogar a las seis cinco, no voy a poder, no puedo, ¿qué hago? Dice, pues llama por teléfono y coge el teléfono y decía, dice, ¿cómo? Marca el número con la brochera que tenía y dice, María, no pagues el rescate que me he escapado. Un cante decía, ¡ah, mi hombre de España! Y dice, yo llamo a la mujer y dice la mujer, dice la mujer, no llame a nadie más, que vivimos en una casa muy chiquitita, ¿no te da vergüenza que trabajas menos que un espía sordo? Cobarde, que es un cobarde. Y dice, de aquí se acaba la miseria, tú sabes que tenemos niños baricatados, cuarto baño, los niños se han comido el ropero a pellizco, el infestro. Y dice, hasta aquí se ha acabado la miseria porque le he ligado el cupo a soy y por la gloria de mi madre te voy a coger ahora mismo aquí en el cuarto baño y te vi así el 71. Y dice la mujer, tú me vas a mí el 71, pecador, será el 69, dice el otro, no, es que va incluido el IVA. Uno que llegó al avión con una taleguita muy chiquitita y llevaba un pollo, un pequeño festro de animal, de pollo en esa bolsa y entró en el avión y dice a la zapata, quieto, es usted un diodenar, ¿dónde va usted? ¿Qué lleva usted ahí? Llevo un pollito porque mi niño tiene algo del estómago, le duele el diodeno de adentro y está muy mal y me ha pedido un pollito, no tengo más remedio que llevarlo, no, no, animales no se puede llevar aquí suelto, a usted, por favor, bajar la escalera y lo tira usted en la autopista, pero han dejado a ti, ahora, miró que no había nadie y hasta así se abre el fiestro de la porcañica y se mete el pequeño pollo aquí, subió al avión, se acentó al asiento y había una monja, una monja al lado de este hombre, este hombre cansado de tanto andar que andaba más que un cartero en Barcelona, se sentó y se quedó dormido, se quedó dormido completamente y la monja al lado usándolo de roncar, pero sentió un ruido sexual, ese pollo quería buscar la salida para salirse del avión y de donde estaba y venga a picar a picar y somó la cabecita al pollo y hace el pollo así y hace la monja así le miró el fiestro de pollo a este esa cabeza del pollo así mirando por el baut le dice la monja muy serio oiga por favor despístame usted yo no sé esas cosas sexuales que hay ahora en el mundo ni sé la guarrería pero creo que se la rota a usted un huevo uno uno que se estaba ahogando en el puerto de Málaga salvarme por favor estoy júmedo soy un hombre que me he caído aquí le he quitado la moto a mi niño la onda y me he caído aquí sin avisar ni nada soy un hombre que me ha no puedo no puedo no puedo salvarme y hace así uno se dice pero tú que haces ahí que me estoy ahogando por la gran madre sácame dice y con ella después pero pasó un sabalote de dos metros que tenía músculo hasta la oreja y hace así quieto tiró sus libros primarios y hace así se tiró en picado hace así cogió a este hombre lo sacó del agua lo tendió le hizo el boca a boca le apretó el diodeno te he salvado te he hecho unas cosas nuevas ánimo me has salvado la vida tú no sabes quién soy yo dice no tengo el gusto de conocerlo yo soy Afonso Guerra y acepta así como soy Afonso Guerra pídeme lo que quiera o una cartilla a plazo fío en Banisto o el favor que tú necesites y dícete muy serio el favor que le había pedido a usted el Afonso Guerra que no se lo diga a mi padre que yo lo he salvado a usted cobarde de un bar mirando para una esquina y hace así había un un panqui con muchos pelos aquí todo esto pelado tenía esto como el sobato un churrero y tenía aquí esta montaña unas pregonas aquí de pelos y hace así este mirando y dice el panqui el panqui el panqui el panqui el panqui el panqui y dice el panqui dice que mira pecador que mira tú en un torpedo que mira tú es que tú no has hecho nada malo en la vida y dice muy serio sí abusar de una gallina y estoy mirando a ver si eres hijo mío uno musiquitito medía medio centímetro cúbico muy pequeñito un enano pequeño llegó a un bar un sábado y nada más que entró y dice vi de los dineros que me robaron voy a matar a todos los que hay ahí soy caractica cinturón negro soy un monstruo y todo el mundo cuidado que tiene una navaja y se quedó solo la barra y entró y dice el dueño me va a buscar la ruina cobarde me va a buscar la ruina dice perdón usted pero es la forma mía de entrar diodenalmente soy una persona que soy violento pero gloria para todo el mundo aquí abaca ese amor ese pequeño amor bácalo abajo hazlo trocitos llénalo otra vez pero había uno muy grande en la esquina de la barra la espalda como un ropero abierto y dice dale un vaso de agua aquí por lo largo de mi padre llena aquí otro vaso de agua le endiñó lo menos doce vasos de agua y cuando pagó la cuenta ¿qué le debo usted? treinta mil calas lo endiñó rápido y se fue y estaba el grande en la puerta y salió el enano el guandescande el guandescande el guandescande y lo cogió el chiquitito lo cogió el grande y cogió el chiquitito y dice mira ¿cómo te llamas tú? y está asustado como quieto me va a tirar al suelo me voy a hacer pupita quieto ¿cómo te llamas tú? dice yo me llamo Juan dice Juan por la gloria de mi madre no te mato hoy porque a no se me puso mi mueva calado con tomate si no te mato ahora mismo pecador que ancestro pidiendo limona por el centro de Madrid con la humedad que estaba cayendo que frío y ve un festro de señora que sale de un supermercado con un con un carrito muy chiquitito y se acerca a este hombre blanco y le dice por favor señora le habla Grimo dame usted una limona por favor para comprarme un pastel y dice la señora cobarde de la pladera pan 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 debiera usted de comer y dice este muy serio es que hoy es mi cumpleaños cobarde le dice le dice un vecino a otro que va aquí quiere hablar contigo dice que dice dice saca el pecho de tu niño saca al niño a la calle que el niño lo tiene más tiempo que un ropero un potrado te va con un sacador no puedo no puedo sácalo que le dé el aire español no puedo sacarlo tiene una orea muy grande dos pedazos de 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 sácalo no te creo Jorge Jorge tenemos visita y hasta así y sale el niño siete caballos vienen de esos dos pedazos de orea por la madre más grande dos asombra de aladino esos pedazos de orea y hasta así el vecino uy pecador ese pedazo de orea más grande por eso no quiero sacarlo sácalo estamos en vacaciones te da queen sácalo sacalo saca la calle no hay nadie y salió el niño esos dos pedazos de orea el amigo eh va ando esa escalera y la oración y nada más que salió a la placita que él lo vio un niño ha salido el orea al ataque 600.000 niños rodea a este niño papá no mueve la cabeza no le haga caso a los niños son traviesos son pecadores y hasta así con ellos niños el padre lo metió en un bar muy chiquitito que había allí come algo ¿no? ¿quieren un coca cola? no la oreja llegaba a la puerta ¿quieren un coca cola? no y la dice cuidadín quieto no por favor no mueva la cabeza ¿quieren un tango? no y había un mariquita y dice basta pecador no mueva más la cabeza que me está enfriando el café cobarde que me está que me está cabrón y lo tengo uno que llega uno que llega a la estación y se tira media hora andando solo dando vuelta media hora y a la media hora el pecador el diodeno de persona se va a la taquilla se va a la taquilla y le dice buenas tardes dice buenas tardes y dice vengo por un billete se da usted ¿cómo se llama usted? me llamo Paco Vega como es usted un pecador quiere un billete y dice el de la taquilla ¿para dónde? y dice no se lo dice a mi mujer te lo voy a decir a ti pecador que es un torcido torcido este hombre que se estaba muriendo uno anatoma en el cerebro estaba agonizando físicamente moralmente se estaba muriendo y dice este hombre por favor que venga la pecadora de mi mujer quiero quiero que venga mi mujer te acerca la mujer ¿qué pasa? y dice la mujer no va a tardar nada tú en morirte que has trabajado menos que un espía sordo no te da vergüenza y dice ¿qué tiempo llevamos casado? le dice el marido a la mujer y dice la mujer 40 años dice tú me has engañado a mí alguna vez por la gloria de tu padre y dice la mujer te da vergüenza que era un torpedo yo te voy a engañar a ti como te he cuidado y te cuido esa ropa esos pedazos de pusero como come antes de morirme dime si me has engañado alguna vez y dice la mujer cobarde ¿y si no te muere? y que se muere y va un amigo suyo a darle el pésame a la viuda y le hace así a la viuda quería hablar con usted usted quería hablar con usted se acerca de lo que pasa lo siento mucho de verdad pero su marido antes de morir su última palabra fueron para mí para mí y dice la señora mosquea labradea dinero y dice la señora ¿qué le dijo cobarde mi marido antes de morir? me dijo su marido no mueva el andamio que nos matamos cobarde un borracho un lepero borracho perdido un pecador borracho una borrachera muy grande no va cantando y se asoma a la puerta y ve a otro lepero montado en un papo y dice este borracho dice cobarde pecador ¿dónde vas tu montado en ese papo? y dice lepero voy en el ave para Madrid uno que llega a un zooloico a ver ese pedazo de mono que se lo habían traído de la sielva el mono más peligroso del mundo era un feste de mono pecador tenía la mano como un ropero abierto era peligroso y hasta si este se va para el mono y le hace así y hasta el mono así todo lo que le hacía este al mono le contestaba y hasta el mono hace el aula y todo lo pero ya no sabía lo que hacer de al fistro del mono al cobarde que se va para la aula y le hace así cerca y hace el mono así y dice este muy serio le ha llamado la atención se lo voy a hacer otra vez cuidadito y le su mano a ese pedazo detrás que llevaba esto lo de un cuero socorro le descorgó le descorgó la oreja que me mata y había un empleado allí con un palo y se va quieto pero hombre que le ha hecho usted al mono que lo estoy mirando hace un rato grande que le ha hecho usted pecador al mono últimamente y hace este llorando lo más que le he hecho así el cuero no cobarde no se puede hacer eso a un pisto de mono usted sabe lo que quiere decir esto en su idioma quiere decir yoputa a usted para poder irse pero hombre que se vaya usted de aquí cobarde se va a este fuera llegó a su casa tenía un florero muy grande de frutas tropicales y coño un plátano muy grande seco que tenía allí se lo metió debajo de la saqueta y entró otra vez al solóico y el mono nada más que lo vi hace así y hace este quieto te habla rijones quieto se abre el pisto de la portañica se pone ese pedazo de plátano por la gloria de mi madre una navahita que llevaba chica y hace así cuidado y no así y se corta el fistro de abajo y hace este y se va para el mono para darle la navah y hace el mono así cobarde pecador que era un fistro cobarde pecador este camarero este gran camarero profesional con su graduado escolar trabajando en este pedazo de restaurante entra un señor le sirve y cuando le paga estáis quieto se cayó y le dice va para el dueño y dice le dice una cosa a usted don Manuel se da usted cuín dice que pasa dice que le digo a usted pecador que creo que este creyente es mariquita y dice el dueño ¿por qué? dice porque me onde da propina me ha comido la boca a pellizco a bocajo es un pecador esta mujer muy chiquitita una enana ese peacho de pequeña mujer sexual una mujer muy pequeña que era como una mecilla de no sé fue hablar con el médico con ese pedazo de doctor grijando mone y entró a la consulta dice doctor ¿qué le pasa a usted? dice doctor que me duele parte del diodenal de abajo no puedo andar no puedo doctor ¿qué hago? ¿comor? no puedo doctor dice relájate usted cobarde es usted un torpido ¿qué hago doctor? dice pase usted a la pantalla ¿cómo a la pantalla? entra usted a esa consulta entra a la consulta no podía andar a la collón médico que tenía la mano como un ropero abierto y es así la pone en una cabilla muy chiquitita que había allí y empezó el médico a tocar a la enana a esa muy muy poquita cosa le tocó el diodeno el vaginal los conductos vocales no vea lo que hizo con ella y la enana se quedó dormida y a la media hora se despierta el fistro de la enana y dice doctor ¿qué pasa? ¿puedo andar? ya no me duele el fistro puedo andar doctor ¿qué maestro usted abajo que me se ha quitado el dolor tan pronto y dice el doctor lo único que te he hecho hija mía es cortarte la bota de agua que te rozaba en el fistro dos mariquita dos pecadores del poblado dos mariquita dos diodenos de mariquita que ligaba menos que la gata del vaticano paseándose las dos dice voy a ir al médico me duele el diodeno vamos a ir al médico dice te acompaño pero cuando llegó allí a la consulta dice espérame abajo ¿no? dice subo con arriba dice no espérame abajo yo le hablo tranquilo me un solo porque contigo me pongo nervioso te da chiquín chile tratabas así se quedó el otro esperándolo tardó media hora y a la media hora va el mariquita muy irritado pecador en diodenar no se puede aguantar y dice mariquita que estaba esperándolo ¿qué te ha dicho el médico? ¿qué te crees que me ha dicho el médico? ¿qué te ha dicho? pues mira no me ha dicho nada pero me ha quitado el tabaco el whisky y la droga ¿te da chiquín? y dice el que estaba pelando le dice pero bueno te he dicho una cosa mariquita ¿tú que vienes del médico o de la aduana de Ceuta? pero ese pedazo de andami lo dos pintando dice uno ¿por qué no me prestas tu brocha? que tú eres ángel nieto pintando dame la brocha no te la voy por favor no dámela cobarde no te la puedo dar total que le quita la brocha y a tirar de la mano hasta luego y se cae en el vacío y dice el otro agarra la cuerda oye oye Paco está hecho daño y dice el otro todavía no dice Juan Juan tendrá que pegar al niño que da juin y dice el padre es que está roto y al momento pega la puerta dice ¿quién es el que pega la puerta? y dice señora en Cana soy yo entra dentro y entra la vecina y dice ¿qué pasa aquí? lo veo muy mal y entra al salón y dice muy serio dice ¿qué le pasa a ese niño que está tan serio? y dice es que le pegamos para que se ría sordo y dice ¿te qué viene esa bronca? dice ¿no te da vergüenza que tenemos niños palicatá dos cuartos de baño y los niños se han comido ropero a pellico es un feste de pecador y dice no me molesten más dice la mujer ¿tú no sabes que estamos en navidades? ¿te da juin? cobarde tú sabes que estamos en navidades y esta noche se vienen a cenar los dos niños mayores a nuestra casa y le dice la mujer y ando al marido mientras que yo arreglo el pollo en ajillo ¿por qué no arregla tú la jangula? y dice el marido ¿qué quiere tener? me como el año pasado tres horas pintándole los soas a los fideos tirando del pollo a las cinco de la mañana no vea lo que estaba cayendo el pollo y este mariquita tirando del pollo un zapatilla y hace así se encuentra otro marico y dice basta pecador era un diodená de mariquita que liga menos que la gata del Vaticano ¿dónde vas tú con ese pollo pequeñito a estas horas de la noche? cobarde dice voy ahora mismo voy ahora mismo a montar una granja con ese pollo y dice marico ¿tú vas a montar una granja con ese pollo? dice y tu hermana con un coneo no ha montado dos pisos en el centro ¿qué pasó usted? dice que tengo una cosa sexual por dentro que no puedo dice ¿cómo es esto? no puedo respirar doctor dice le dice una cosa a usted que es canción y canta usted yo canto y canta sigo en el pesquitano granada lo veo muy mal dice ¿cómo lo ve mal? muy mal muy mal dice pase usted a la consulta rápidamente dice le dice una cosa no me duele nada lo que le tengo que decir es que tengo doble personalidad y dice el médico pasa adentro que ya somos cuatro uno que llegó a la iglesia para hablar con el padre y le dice por favor quiero hablar con usted padre qué pecado tiene dice padre por la gloria de mi padre le tengo que decir que he abusado de una negra en un túnel pecador que soy un pecador usted cree padre que eso es pecado cobarde y dice el cura eso tiene puntería un policía un policía corriendo detrás de un niño el niño no lo podía coer nadie que da juin iba a lo menos a 60 por hora iba el policía coerlo por favor le habla a la menetérica quieto pecador quieto quieto ahí y el niño saltando por todos los coches y este hombre detrás de él corriendo con un amatoma en los pies no puedo parar total que no lo podía coer se presenta un compañero suyo policía también dice por favor relájate ¿dónde va corriendo así? va sudando como va descolorado tiene la cara en la puerta de un horno no puede ser así ¿qué te ha dicho ese niño? que guasa tiene el niño no he podido coerlo le vi quitar el pistro va a quinar cuando lo coja ¿pero qué te ha dicho el niño? me ha preguntado ahora mismo por la gloria mi madre policía agotado no podía hablar dice ¿qué hora tiene usted? y yo le he dicho a las dos las dos menos diez ¿y qué te cree que me ha contestado el niño? dice pues a las dos te va a comer una mierda y dice pues corre que te falta diez minutos un hitano un pecador de hitano un monstruo por la carretera en pleno agosto con cinco o seis caballos por esa carretera la calor que estaba cayendo esa sequía que hacía que se veía la rana con cantimplora no había agua por ningún lado y hitano con los cinco caballos siete caballos vienen de bonanza pobre pobre con esos caballos ya agotados unos pómulos los animales la oreja físicamente caída en el suelo era un monstruo los animales llorando queremos agua los animales hacían así te da cuen que hacía y hitano relájate entró con los cinco caballos a un pueblo y se va para un bar que había allí muy chiquitito y le dice me da usted un pelotazo que va a tomar usted dame usted un cubalibre con coca cola se lo toma y dice mire un momento perdona que te moleste donde podía darle de bebé a estos animales llevo nueve o diez horas andando y estoy loco por darle de bebé hay alguna fuente aquí en el pueblo y dice sí la única fuente que cae aquí en el pueblo que está en la plaza que está la guardia civil al lado está la fuente y dice hitano por el alma de la burra no hay otra fuente aquí dice no nada más que hay esa la que está pegado al cuartel de la guardia civil y dice hitano pues entonces dale un coca cola a cada uno cobarde pecador pero un filtro un catalán un catalán por la rambla de las flores todo puesto y cuando corta no trinca la puerta y volve ciego perdido hablando y hasta así por la rambla de las flores no puedo no puedo todos los bares cerrados y hasta así no voy al hogar a la casa porque me tengo que tomar un pelotazo pego en un bar cerrado y hasta así ya aburrido por la rambla de las flores y paseando por la rambla de las flores ve un botón muy chiquitito un botón se suave ese pedazo de botón con unos colores que quitaba la cabeza de arte y hace así el catalán con el botón se va con el botón debajo de una bombilla y hace así y hace así era un diodino de botón con el botón y hace así y se lo guarda en el bolsillo y dice ciego como estaba dice no tengo más remedio que hacerme un trae cobarde pecador esa pareja de tráfico en ese autopista que quitaba el sentido que no se podía aguantar desde las 7 de la mañana los dos dando vueltas no habíamos puesto multa ninguna que da Queen comprende la cosa no habíamos puesto multa ninguno de los dos hay que poner algo mira con los telestéricos así ve algo mi santo hombre malo violento que pasa dice que viene una moto por ahí lo menos a 300 kilómetros por hora y dice santo para Lord pecador para Lord y dice quieto que para el santo pijano y para y hace este venía a lo menos 300 kilómetros por hora y pasó por la pared de la policía lo menos y frenó a lo menos 400 metros hace da motores y santo ha parado muy retirado y hace uno de los dos al ataque y se acerca de la moto y dice muy bien muy bien era un festo de motorista como andamos de papeles y dice este musero y lo mismo que de freno cobarde pecador un festo de corta uno muy borracho con una borrachera muy grande y llegó borracho y dice buenas tardes a todos señores y dice el dueño viene usted muy cargado y dice ¿te qué quiere que de dos veáis? feliz año nuevo a todos señores y dice el dueño pecador que era un fistro como feliz año nuevo a todos si estamos en agosto y dice este oh que bronca me va a dar mi mujer nunca me he retrasado tanto y va al cielo y se encuentra allí en el control dice ha llegado Manuel lo esperábamos esa manifestación esperando Manuel ha llegado el único del barrio que faltaba aquí dice este el cielo dice como usted está que dice por la gloria madre que maravilla dice meón que en la tierra es una maravilla y está hablando con este y sale uno muy serio con un martillo y un ciceo y hasta aquí quiere y le hace un boquete aquí y hasta aquí como aquí viene esto yo esto aquí viene dice ese boquete porque hay que ponerte la corona está en el cielo te da coin hablando con él un descuido sale otra vez otro con un martillo y le hace un boquete aquí en el fiesto de atrás que dice pero aquí viene esta cosa hombre a qué viene ese boquete dice porque hay que ponerte la ala la alita te pone las dos alas después empieza a volar como si fuera la oveja amaya y te desplaza de una planta a otra y dice este mosqueado cobarde a mí no me gusta el cielo me voy al infierno y dice el otro no dice porque dice porque allí te cogen por detrás y abusan de ti te da por el fiestro vaginal detrás abusa de ti no vaya al infierno y dice este es lo mismo pero el boquete por lo menos ya está hecho en la puerta del show con un seas 600 un coche muy chiquitito y a la media hora aparcó ese coche en una calle prohibida y por allí no pasaba ni el coche fantástico un millón de coches detrás de este pequeño vehículo y llega la guardia civil la meretérica y dice por favor usted aparcada aquí muy mal y dice usted se calla cobarde que usted no sabe quién soy yo y dice usted se calla que usted no sabe quién soy yo cobarde y se acercó al cabo y dice qué pasa que usted se calla también que usted no sabe quién soy yo dice quién es usted dice antes de decirlo a comisaría se lo lleva a comisaría estaba el comisario escribiendo allí con una gafa muy grande haciendo una suma y dice no ve lo que han mal tú en Madrid no te va a salvar la murta ni perri manso cobarde dice usted se calla también que usted no sabe quién soy yo y dice el comisario quién es usted que está usted callando a todo el mundo dice yo soy un consejero de cuenca y dice el comisario no sabe usted usted no sabe que un consejero de cuenca aquí en Madrid es un mojón y dice este y en cuenca también cobarde muy bien muy bien muy bien Agustín gasto de árbol y llevaba seis meses solo el mono loco por trainar para que viniera la mona para hacerle una tontería española quiero mi mona decía este mono llevo seis meses solo aquí no puedo no puedo estar aquí solo toda la especie de animal aquí en la selva no puedo estar aquí y dice y dice el mono dice mañana hace seis meses que llevo aquí solo por la gloria de mi madre si mañana no viene la mona el primer ánima que vea un huerto parda me tiro en picado y le hago una guarrería en el fistro vaginal mira para el suelo el mono con sus terrestéricos que tenía allí palancao y vea ese león león más grande que uno que había en la selva y hace así y hace el león así se va para el árbol se pone de pie pega el manotazo y lo cogió el mono y le hizo la caída de Roma abusó del león el león detrás del mono el mono corriendo de un árbol para otro ese león detrás el mono corría más que el león pero llegó un momento que el mono quería acertar de un árbol para otro y el león no puede no puede no ¿qué hago? miró para el suelo ve un campi se tiró dentro del campi se puso una gasparrota el mono un trozo de periódico y se puso en la puerta del campi leyendo y llegó el león así este caballo viene de bono sin poder andar y se acerca el león al mono y le dice tú no has visto de pasar por aquí un monor y dice el mono un mono lo has visto pasar por aquí y dice un mono que le ha dado por culo a un león y dice el león ya salió en el periódico lepe dos millones de leperos que ven en ese pedazo de pueblo de lepe y mata a tres leperos y llaman al güey para reconstruir lo hecho y mató a otros tres cobarde uno que llega borracho a su casa y dice la mujer es un torpedo sexual cobarde ¿de dónde viene? dice vengo ahora mismo de vender cinco o seis pisos soy el león vendedor del globo ¿te da, Queen? pero ¿cómo es eso? y dice la mujer ¿de dónde viene? no me engañe que vengo de vender cinco o seis pisos y hoy voy a vender no, y mañana venía un poquito puesto voy a vender una casa mata por la gloria de mi padre y me lo voy a llevar todo ¿de dónde viene pecador? que era un torpedo y dice este no te voy a engañar vengo de Liga un pedazo de guayabo de veinte años un festro de mujer que quita la cabeza y dice la mujer cobarde vendedor que era un pecador ¿qué te entraría a ti en el cuerpo si entrar en el dormitorio viera un hombre acostado en mi cama? y dice este por lo primero que cogería por la gloria de mi madre el bastón y el perro y lo tiraría por la ventana y dice la mujer y bueno que tiene que ver eso dice porque hay que estar ciego para acostarse contigo pecador uno por la calle cantando muy alegre un festo de hombre cantando por la calle es cuando el animal cuando la vino un lago negro un lago negro un lago blanco cantando no ves tocarte murando medio puesto y hasta así se va para su casa y al momento de abrir con la llave abre la mujer y dice este cobarde que era una pecadora era un festo de mujer todo el día reviendo borracho perdido para no verte y ahora vengo aquí y te veo doble cobarde que es una pecadora fíjese morir y no discutiendo en la puerta de un bloque tú eres un torpedo torpedo es tu niño todo el mundo tiene un graduado escolar y tu niño tiene una etiqueta daní del mono tu niño es un diodenal es un torpedo mi niño más listo que el tuyo a mí cuidadín quieto y sacó un festro de navaja pequeña y le hace que te vea dar unas tonterías pañales y hace así y le da una puñada total que lo mata todo el barrio matarlo aquí no cadena perpetua matarlo aquí ahora mismo no cadena perpetua que supla en la cárcel el diodeno de persona humana es un cobarde cadena perpetua total que le echan 30 años de cárcel que no lo salvaban ni perri manso y cuando llevaba 29 años hace así le meten dos abalotes de vacileta los dos colocados cayó en la misma cerda la cárcel estaba a tope 20 y había en esa cerda de este hombre que llevaba más tiempo que la puerta dos camas dos pequeños camas pequeñas chiquititas y dice un vacileta otro dice no te digo trigo por no llamarte Rodrigo vamos con este hombre dice tú duermes abajo le dice un vacileta otro tú duermes abajo que no vamos a estar aquí nada más que un mes y yo arriba no tú duermes arriba y yo abajo no y dice este que llevaba 29 años ahí dice señores señores vaya del lugar que no ese a la calle a los tres cobarde que era un pecador perpina dejando el more uno que llega a la iglesia dice padre soy un hombre que nació después de los dolores y dice el cura como hijo mío por qué dice esa palabra cobarde por qué dice esa cosa dice padre que yo me conozco y hace uno de los movimientos para hablar con el cura levantó esa chaqueta movida que llevaba y llevaba un pedazo de fiestro de cuchillo aquí ese pedazo de cuchillo aquí y lo vio el cura y hace así como eso pecador por qué lleva ese cuchillo aquí en esta parte que te va a hacer pupita no te das cuenta y no puedes llevar eso tú cobarde y dice el cura dice por favor hijo mío relájate tú crees en Dios ¿cómo? tú crees en Dios y dice este así con la saqueta abierta dice yo no no creo en Dios yo no y usted y dice el cura muy serio ni yo tampoco ni te lo aconsejo cobarde el niño al padre dice papá papá llévame al zoolóico y dice el padre no no puedo llevarte tiene una oreja un fiestro de oreja que te llega al suelo tiene una oreja muy grande tenía una oreja muy chiquitita pero la otra llegaba al suelo el niño andaba no puedo entrar contigo en el zoolóico ¿qué dirán los animales bravidos? te van a comer el fiestro de la oreja llévame papá total que traen al padre el padre entró con ese niño ese fiestro de niño el niño con la oreja arrastrando y cuando entró en el zoolóico esos animales se los querían comer papá y dice el niño papá ¿qué pasa hijo mío? dice hay un gorila detrás de ti que me está llamando ¿te da, cuín? y mira el padre y está el gorila hacia ¿qué hago papá? dice acércate a ver lo que quiere el fiestro este animal se acerca el niño ahora habla y le dice al gorila tú me has llamado a mil pecador ¿qué quieres de mil? y dice cobarde ¿qué quieres de mil? y dice el gorila dime ¿qué abogado te has sacado de aquí? pecador este hombre que llega a hablar con el dortó grijando ese dortó y dice ¿qué le pasa a usted? dice dortó que mi familia la ha tomado conmigo no puedo no puedo aguantarlo más ¿qué pasa con la familia? dice mi mujer tiene guasa doctor tiene guasa porque la ha tomado conmigo ¿qué le pasa? dice que dice que yo no sé decir Federico ¿cómo? que dice mi mujer que yo no sé decir Federico y dice el médico que usted habla que usted habla que usted habla muy bien tiene usted su graduado escolar muy bien su familia lo va a volver loca a usted y los niños tienen guasa tiene aquí sentencia italiana no puedo con ellos doctor dice usted relájase usted habla muy bien ¿qué dice su mujer que usted no sabe decir? que dice que no sé decir yo Federico dice que sea usted para poder irse para la casa dice que le debo nada hombre relájase usted vaya usted para la casa lo vuelve loca y hace 7 se fue a su casa llegó a su casa se sienta en el trecillo y le dice a la mujer María abre el Federico y me da un Coca-Cola el marido el marido que llega a las 3 de la mañana a su casa al hogar y dice la mujer cobarde que trabaja menos que un espía sordo no hace por buscar la vida dice la mujer te estoy esperando hace ya una pila de tiempo pero llevo una pila de horas esperándote y dice el marido ¿para qué? y dice la mujer quiero que salga conmigo a la calle a tirar la basura y dice el marido ¿para qué? y dice la mujer para que nos vean los vecinos que salimos juntos pecadores soy Guillermine dice ¿cómo? soy Guillermino relájate usted ¿qué problema tiene usted? dice padre le tengo que decir que vengo a hablar con usted para pedir el divorcio mi muela que guisa más malamente del mundo es una pecadora no sirve para nada he perdido la visión sexual no tengo fuerza en el cuerpo no me gusta mi mujer y dice el cura hijo mío relájate pero para pedir el divorcio tiene que rezar 600 padres nuestros y dice este mujer no se puede quedar en Dios 12 padre en que yo le haga a usted un regalito chiquitito la cosa no 600 padres nuestros cobarde que era un pecador lleva una semana cansada casada una semana y ahora pide el divorcio dice es que le huele más los pies que un camello cargado de muebles padre quiero pedir el divorcio 600 padres nuestros empieza a andar por la iglesia siete caballos vienen de bonanza andando se espera una hora y a la hora ve en una esquina de la iglesia ve una anciana de 90 años muy vieja con un rosario que le llegaba al suelo y se acerca a este hombre y le dice a la vieja abuela abuela usted quiere ganarse 500 pesetas y dice a la vieja y la cama quien la paga cobarde este mariquita un mariquita que pasaba por debajo de una obra ese pedazo de obra que estaba esqueléticamente sin escalera pero había una arbañía arriba había una arbañía arriba que cada vez que pasaba este mariquita cantaba y por fin cada vez que cantaba pasando el mariquita te metió con él mariquita pecadora que no diga nada en un torpedo cobarde y así decir mariquita ya te acuerdas de mí te partiré el diodeno ya entré por aquí el día que yo pase con mi suso te va a acordar de mí te da queen al otro día otra vez que viene ahí mono mariquita un escándalo muy grande otra vez dice mariquita era un torpedo era un torpedo de arbañía que trabaja menos que el sastre de Tarzán era un torpedo de la pradera ya mañana pasaré con mi suso y dice el arbañí que será el suso y pasó el otro día con un perro como un ropero empotado aquí quieto ahí quieto quieto ahí te habla tu amito quieto ahí y dice el arbañí te va a meter con él no voy a pegar tu perro por lo que mi padre y si va a llegar aquí si aquí no hay ni escalera ni nada mariquita es un torpedo que no liga nada y dice el mariquita en el oído al perro te da queen te da queen te da queen quédate con la boe esa boe y hace el perro así subió por la obra el arbañí queriendo que se había ido el mariquita con el perro estaba poniendo unos ladrillos y hace así el perro se va el perro arrinconó al arbañí el arbañí tiró el paluz y dice cuidado quieto ahí es de broma quieto y el perro y arrinconó de una forma al arbañí cuando lo tenía arrinconado levanta la pata el animal ese perro el pesto del perro y le hace en la portañica al arbañí guá guá uno uno tocando tocando el pesto de la guitarra en la rambla de las flores tocando la guitarra ese ritmo tropical esa canción española con ese pedazo de guitarra a las 4 de la mañana esos altavoces instalados en esos bancos españoles de la rambla de las flores te da no veas que escándalo y se acerca la policía y dice finito finito ruido y se va para este de la guitarra un policía y le dice acompáñame usted ahora mismo te da Queen y dice el de la guitarra que canción va a cantar usted cobarde pecador que es un torpedo que es un torpedo ese cuartel de 600.000 soldados los soldados yo dormía fuera del cuartel no había sitio para todo y dice el teniente por favor mi enlace sordo mi teniente que pasa a usted por favor de llevar este pequeño paquete a mi casa pega usted la puerta coge usted el pequeño fisto de la llave se lo lleva usted aquí la manita el paquete aquí llega usted a mi casa pega usted antes de abrir a ver si está mi mujer a mi sorde teniente caballo volanza después te esconde en el jardín no cogió el paquete llegó a su casa pegó la puerta te da Queen estoy aquí por favor no había nadie y abre con ese pedazo de llave por la gloria de mi padre abre la puerta entra en el salón y dejo el paquete en el salón y al momento de salir para la calle mira para un pedazo de habitación y estaba la mujer con otro hombre haciendo una guarrerida española estaba haciendo la caída de Roma y hace así el soldado como no puede cobarde salió corriendo para el cuartel mi teniente su mujer y otro hombre están haciendo una guarrerida española los dos en su casa y dice el teniente quieto ahí sigue mami me visteré de guerra cogió el armamento un pedazo de bomba se la metió aquí su espada su pistola tú vas a ser testigo de lo que veas no haga usted esas cosas con el cuerpo humano no ven conmigo cogió y siguió al teniente y entró en su casa y hace así espada no el guano y entró en el dormitorio y estaban haciendo unas tonterías la mujer con el ojo y hace así la pistola pistola morirá después de los dolores ahora quieto tiró con la pistola se trancó la pistola la espada cobarde no salía la espada pecador de espada no puede ¿qué hago? dice el soldado esa letra en uno así sale ahora quieto sacó la espada se le partió la espada la bomba no explotó y hace así y hace así el teniente ¿qué hago? ¿qué hago? ¿qué hago? y dice el soldado con los cuernos con los puestos del cuerno quiero hablar con ustedes se da usted cuín dice ¿qué te pasa hijo mío? dice pues le tengo que decir una cosa que yo soy mariquitas y hace así el cura ¿cómo? dice pero mi hermano es también mariquita mi padre mariquita otro primo hermano mío que vive en rojés de flor es también mariquita y dice el padre hijo mío por favor es que en tu casa nadie le gusta las mujeres dice sí a mi madre uno uno paseando por esta capital madrileña que quita el sentido se tiró andando 10 o 12 horas ese pedazo de pecador anda viejo y andando 7 o 12 horas dice ya estoy cansado voy al hogar y hasta si pasa un taxi taxi te habla hombre blanco de la pradera quieto con el taxi lo para se sube en el taxi le dice a la cita eh eh me cae eh llévanme usted a la casa ahora mismo ¿dónde vive usted? dice en el centro de Madrid en la puerta del show y cuando arranca el coche dice esto es muy serio el taxista ¿se puede espumar aquí? y dice el taxista no y dice entonces ¿para qué lleva los ceniceros? dice para lo que no pregunta cobarde eso esa pareja de recién casado que se mete en ese pedazo de hotel de nueve estrellas y entra los dos para hacer una tontería española para hacerle la caída de Roma a ella los dios van de viento a la entrada al cune cuidadín quieto se meten los dos en el hotel y se tiran quince días diplomáticamente metido en esa habitación y a los quince días esa puerta con mucho ruido se abre esa puerta y sale ella así ¡ale! cantando la alegría lo vieron del brazo cruza paticando la calle re y el marido así con uno amatoma muy grande no corra el marido agotado físicamente moralmente y ella se va ella directamente para el restaurante que da se mete en el restaurante y llegó a la media hora y así todos los pómulos se sienta en ese pedazo de mesa se acerca al camarero le da la carta a ella y la carta a él cobarde y hace ella así con la carta se lo da al camarero y dice la mujer al camarero mi marido sabe lo que a mí me gusta y dice el marido llorando pero tendremos que comer cobarde pecadora dos mariquitas en un bar esa dos mariquitas en un bar le dice una otra dice tenemos 15 días de vacaciones mentalícitas en un festo de pecador que dice vamos a mentalizarnos porque vamos a ir a cazar animales bravido vamos a cazar a las serbas vamos a ir a cazar leones dice el mariquita como vamos a cazar leones un mouse español para cada uno que da que día salimos rápidamente vamos a darle valor para que vea la gente del barrio que tenemos arte que quita la cabeza de arte vámonos tú estás de acuerdo con ese pedazo de barco se quedan cerca de río amazona vámonos con ese mouse español K1 monta la tienda de campaña dice quédate aquí no cara o cruz quien vaya a cazar de los dos pecadores echa la moneda para arriba te ha tocado a ti más bien no y tú no quédate tú haciendo algo de comer monta la tienda de campaña y haz el otro mariquita para que vea los trofeos que te voy a traer por el agua de mi padre ahora cae se mete un adentro rodeado de plantas canibales y sale un león y hace decir mariquita león quieto relájate sale corriendo este mariquita en busca del otro y corriendo y antes de llegar había pasado otro león hacia lo menor y media por allí y soltó unas cosas sexuales una pista y esta mariquita iba corriendo pidiendo auxilio para ayudar ayúdame que viene uno detrás de mi y antes de llegar a la tienda de campaña rebaló mariquita así y hace el león así y se metió en la tienda de campaña y dice está asustado en el suelo dice va pelándolo que voy que voy por otro cobarde pecador ese matrimonio acostado físicamente moralmente en ese pedazo de cama de matrimonio y le dice la mujer al marido cuando yo me muera cobarde que ha trabajado menos que el sastre de Tarzán cuando yo me muera tú meterás alguna mujer aquí en la casa y dice Mario pues claro le voy a dejar la casa porque con un amatoma tú la acostarías aquí en mi cámara cobarde dice pues claro no la voy a acostar la voy a acostar en el suelo la metería aquí a vivir físicamente toda la vida sí como y dice la mujer al marido usted le dice y tú le darías mi palo de gorro dice no dice la mujer ¿por qué? dice porque es zurda cobarde pecadora que es una mujer mala de la pastura uno que llega borracho un hombre blanco de la pladera llega blanco ese hombre llega muy borracho a la comisaría y dice comisario y dice comisario relájase usted ¿qué le pasa a usted? dice comisario por la gloria de mi madre que vengo a denunciar a un vecino mío que me despierta todos los días cantando a las 4 de la mañana asómate al barcón Teresa dice el comisario comor relájase usted dice ¿qué le dice este hombre? pues me despierta todos los días por la gloria de mi padre cantando todos los días esa canción asómate hay al barcón Teresa será usted comisario y dice el comisario ¿usted se llama Teresa? dice yo no dice pues entonces no estás fome el ese el cobarde el pecador dice dice que era un tío tan flojo tan flojo tan flojo un fiestro de flojo que cogía los caracoles en una curva cobarde uno borracho un pecador de la pladera nacido después de los dolores borracho perdido en un coche con una barracera muy grande que le daba la mano al mismo dos o tres veces y pasó y pasó la guardia civil la mera etérica y siento una voz que dice cobarde y hasta si la policía la ataque se acerca a este coche y había un morracho cantando un lago negro un lago blanco soy enmeón de España y dice el huérrez y relaja asustir que le pasa a usted dice que me han mangado a mi me han robado se da usted queen y dice el huérrez que le han robado a usted personalmente dice pues me han llevado una cosa que tiene el coche redondí y dice de la maritérica eso es el volante y dice pues me la han mangado por la gloria de mi madre que le han robado más un chiquitito que hay en la parte superior del coche vaginal de abajo y dice el de la maritérica eso es el embrague y dice pues me la han mangado a mi también cobarde se la han llevado sin la visa le han quitado algo más dice una cosita que tiene el cosa abajo y dice y dice y dice este muy serio eso es el casé dice pues me la han vangado a mi también y dice de la mereter le voy a decir a usted no le digo trigo por no llamarle rodrigo a usted no le han robado nada usted está sentado en el asiento de atrás uno que llega a ver al grina jande mendona ese pedazo de doctor sexual y llegó este enfermo dice el médico relájese usted como quieto ahí se mueve usted más que los precios cobarde que le pasa a usted dice doctor que creo que tengo en este pedazo de diodenalmente de pierna que me duele mucho doctor tengo un amatoma muy grande no puedo andar doctor dice el médico relájese usted que edad tiene usted dice 90 años comor 90 años y dice el médico muy serio creo que eso es problema de los años y dice muy serio no diga usted eso doctor grumor que esta esta pierna tiene la misma edad que esta y no me duele cobarde uno borracho perdido cargado físicamente moralmente ciego en un barrio malagueño cantando a las 4 de la mañana siete caballos vienen de bonanza lo maté en agosto la calo apretaba y ciego y se levanta uno y dice por favor no canten mal es un dios de nada de persona humana no canten mal que me voy a cagar en tu muela cobarde que es un pecador si sigue cantando te da queen me ha llamado un guardia dice el borracho es que el guardia cántame un que yo uno que estaba separado de la vida española separado loco buscando 50.000 pesetas que le hacía parta para pagar tres días de pensión nadie se lo daba este hombre con un amatoma se le quedó las piernas más chiquititas de andar no puedo no me da nadie dinero por favor llorando y este ya se esperaba pues yo le voy a escribir al señor ¿comor? y hace así cogió una carta cogió un pedazo de pistro de carta de dos metros y pone una señal señor mío te habla Juan Montero separado de la vida mándame 50.000 pesetas que me van a echar a la calle se han apoderado de la marca me lo han quitado todo me lo van a dame 50.000 pesetas y le usó el correo y le ligó un cartero así ¿cómo? Manuel vení todos 600 carteros ¿qué pasa? esto queda lástima un hombre llorando pidiendo 50.000 pesetas y nadie se lo da y le ha escrito al señor le ha dicho señor mío nací después de los dolores soy un pecador pero perdóname mándame 50.000 pesetas que me hace falta que me voy a encontrar en la calle dice los carteros vamos a hacer una recorrenta y todos los carteros tienen una recorrenta y le cogieron 25.000 pesetas y se lo mandó el gaso este y cuando cogió esta 25.000 pesetas revelado le escribe al señor otra vez señor mío el mismo de antes te voy a decir una cosa de amigo otra vez que te pida dinero mándamelo a mi casa porque los carteros se quedan con la mitad la madre paseando con su hijo su bambino por el centro de Madrid en pleno invierno los dos la madre enamorada de un lago negro un lago blanco papi tijani y le dice el niño mamar mamar te habla bambino escucha bambino nació después de los dolores y dice la madre que pasa hijo mío dice lo que habrá sufrido ese animal para que para que tú lleve ahora mismo ese pedazo de abrigo de visón el fiestro de ese abrigo que lleva su puesto lo que habrá sufrido ese animal y dice la madre calla cobarde cómo cómo te atreves a hablar así de tu padre listo papá el pecador este hombre este abuelo de 84 años llama a nieto por favor te habla abuelo que da queen si abuelo qué pasa vente a pasar unos días al campo no te digo trigo por no llamarte Rodrigo a favor de venirte rápido para relajarte después de los estudios primarios y hace así se va el nieto con el abuelo y vivía en una casa muy chiquitita una casa que estornudaba y la puerta hacía así había una pequeña cama y dice el abuelo no tenemos más remedio que dormir aquí los dos juntos pero fíjate que viniste respira estamos en el campo por la noche de meter la cama los dos porque tenía más remedio que dormir en la cama chiquitita y a las 4 de la mañana dice el abuelo quiero una mujer quiero una mujer si puede ser que sea mi noruega quiero una mujer de 2 metros traerme una mujer y hasta el nieto decía abuelo qué pasa esto qué es dice se quiere una mujer una mala tarde la tiene cualquiera cobarde y dice el niño una mujer en primer lugar abuelo que tiene años para licatar dos cuartos años te tengo que decir que tú tienes 84 años lo segundo te tengo que decir por favor que eres un torpedo que lo que tiene en la mano no es la tuya es la mía cobarde pecador un hombre un hombre malo uno que detiene a un hombre malo y lo lleva a la comisaría a la mediterica a la guardia civil lo lleva a la comisaría y dice el comisario usted usted ¿por qué ha matado a ese hombre? y dice este Ejan Ejan Mor ¿por qué ha matado usted a ese hombre? y dice lo ha matado comisario porque era hudío ¿cómo? no puede decir ¿y por eso ha matado a ese hombre? sí lo ha matado porque era hudío y mató al señor y dice comisario hombre pero de eso hace ya lo menos dos mil años dice es que yo me enteré ayer por la gloria de mi padre cobarde pecador que es un torpedo dos hermanas dos fiestros de hermanas dos pecadoras dos hermanas que le dicen una a otra en el piso y dice ¿qué calor hace aquí? parece que tenemos la cara en la puerta de un honno cobarde y dice una hermana que se dice abre la ventana que entre el fresco y entró el fresco y se llevó la lavadora y el televisor el padre ese hombre borrazo perdido que llega a su casa cantando y dice entonces yo llamo a la muerte yo llamo a la muerte y dice niño papá no llame a nadie mal aquí no cabemos cobarde te da vergüenza que trabaja menos que el salcre de Tarzán lo poquito que gana te lo gasta en las partes superiores de los huecos sexuales en un torpedo que da y hasta el niño el padre borrazo dime una mentira al niño y dice el niño papá papá una horacera muy grandita salió corriendo el niño a buscar a la madre dice mamá mamá dice que pasa dice que papá ha venido borrazo y se ha caído en el bate te da cuen y dice la madre poquítale la cartera y tira de la cintena le dice el niño al padre que era el más cateto del planeta era un torpedo de padre y dice el niño papá el borrico se ha caído en el pozo y dice el padre pues a le pienso que agua no le dé falta papá 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 y dice pero estoy al lado tuyo porque me sigue a mí que vea de ancuiro de un guantazo era un torpedo inasustado la gallina la cabra no es producto químico blanco era un diodenar en un feste de bambinos dice papá ya no te aguanto más me voy a Alemania ahora mismo y dice el padre muy serio tú te vas donde quieras pero a las 10 de la noche te quiero ver en la casa cobarde uno en pleno verano en pleno agosto una sequía que se vía la rana con cantimplora estaba ese en la puerta de un bar loco porque lo invitara en la puerta de un bar en la puerta de un bar entraba uno y dice Manuel y hacía este San Antonio Jorge nadie lo invitaba y este se esperaba no puedo cuanto más hay unos amatomas aquí no puedo no puedo quiero beber algo se esperaba y le da por mirar al suelo y se encuentra cinco duriados coge los cinco duros los palancas de baros zapatos y se los lleva para un rincón que había allí se agasta y coge los cinco duros y hace así ahora es la mía y ahora entra en el baile y le dice Camarero que da que habla el mismo de antes que estaba en la puerta dame una cerveza pecador le pone la cerveza y hace así se toma la cerveza en un acequismo grande ¿qué te debo? y dice el camarero me debes cinco duriados y está así hora y media buscándolo como esto gracias dice el camarero quieto quieto coge los cinco duros te vas debajo de una bombilla y lo mira el camarero y dice el camarero muy serio estos cinco duros son falsos son falsos los cinco duros y dice este muy serio los cinco no hay ni uno bueno y dice mariquita mi ilusión es mentalizarme físicamente y disfrutar de la vida quiero conocer marruico cabo de agua larace tetuán toda parte oriental quiero verla y hace así esta mariquita con un autocar y le goleamos los pies con un camello se sube en el autocar y hace así el conductor moro que dice el cobrador que dice que dice que lo es en la curva próxima lo va a dejar lo va a dejar aquí en el desierto por la corriente déjalo allí todas las diez de autocar esa peste no se podía aguantar llegando a la curva y hace así el cobrador que usted cuida ahora y lo echó en una curva nueve días en el desierto perdido loco por beber agua quiero agua 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 quiero agua por favor no puedo aguantar más pierde conocimiento se cae pero siempre con el ojo abierto y se acerca un moro con un botillo de agua y hace así el moro es la tíliga querés agua agua para ti moro amigo agua para ti y dice el mariquita está fresca está fresca el agua pecador que es un diodenar por piso dos amigos mariquitas dos dos mariquitas íntimitas íntimo amigo tenía una ruina muy grande dice mariquita me voy a matar ahora mismo que da cuen que va a ser me voy a tirar ahora mismo en el puerto de Málaga ahora mismo me voy a ahogar dice porque dice porque debo dinero hasta en el río amazona debo sexualmente diplomáticamente dólares debo mucho dinero me estoy en el cuarto baño miro al espejo y sale una voz subterránea cuando mariquita estoy desesperado pero no te mate no te tiro todavía me voy a matar ahora mismo voy a ir contigo y fue con este mariquita al puerto de Málaga este mariquita tenía un fisto de piedra muy grande amarrado con una guita ese pedazo de cuerda grande amarrado dice hasta luego no te tires decir no ahora y se pone ese pedazo de cuerda aquí hasta luego nunca el otro mariquita llorando que lástima amigo mío ¿dónde está? a los cinco minutos esta mariquita se va para su casa llorando y hace así el marico salió del agua hace así que hace el mariquita pero bueno basta era un dios de nada tú no te has tirado a ahogarte ¿por qué te has salido tan pronto? dice cállate por la gloria de mi madre que está el buzo abajo y le debo mil duros esta mariquita este fisto este fisto de mariquita por la calle cantando lupirón de brazo cruza practicando la calle ría ole Hermión de España dice y se encuentra el mariquita dice es un torpedo ¿eh? ¿no te va Queen? tú no puedes cantar porque él se ha muerto la madre de Encarni como se ha muerto la madre de Encarni vamos a la casa llega a la casa corriendo grande amor llegó corriendo este mariquita entró le dio un beso a este mariquita también que la madre que se la había muerto dice por favor ¿dónde está mamar? ¿dónde está el fisto de mamar? ahí en la habitación y entró el marico así abrió la puerta esa madre muy seria guapísima que iba la madre dice el marico para ti para mí que era una pecadora del año 9 te dice una cosa tú estás pasado con el maquillaje con tu madre le has puesto dos latas de maquillaje tu madre parece que lleva la cara en la puerta de un horno tu madre está muy colorada y te tengo que decir otra cosa mariquita para ti para mí tú le has puesto los zapatos a tu madre al rebelde y dice el marico para lo que banda esta señora que llegó al banco embarazada ya con un hematoma esa cantidad de meses nueve meses embarazada andando muy mal no podía andar llegó al banco y sacó un millón de pesetas y entra tres atracadores quieto habla los tracadores grimores quieto quieto y se va para una embarazada vamos a decir que pasa dame el dinero que ha sacado ahí te voy a dar un fistro te voy a dar dinero enseguida dame el dinero que te voy a hacer pupita te voy a hacer una cosa mala en el ovario dame el dinero no que te voy a disparar que no me da el zinc tirando y no le daba el dinero y hace así con la pistola y le pega y le pega tres tiros a la señora en el diodeno las tres balas tres bambinos que venían al mundo una bala para cada uno rápidamente levanta la uvi se lo lleva a la uvi lo mira el doctor dice esto lo veo muy mal esto lo veo muy mal quieto dice el doctor por favor voy a perder los fistos de los bambinos no relájese usted es que hay una bala cada niño tiene una bala aquí en el estómago va a quinar en la parte va a quinar pero no importa no se le pasa nada a los niños los niños se salvan cuando sean mayores cuando tengan 10 o 12 años se opera y no pasa nada muy bien los niños tenían 10 o 12 años y llega un niño a la cocina estaba la madre guisando dice mamar mamar he estado en el bate y he hecho unas tonterías por el diodenar mamá y se ha caído una bala y hace la madre hacia ella ¡ay! ¡milagro! ya no hay que operar al otro día llega otro niño mamar he estado en el tualé en el bate en el bate y he hecho unas tonterías por el vaginal digo clora y se ha caído una bala mamar muy bien y llegó el otro y llegó el otro así muy serio y le dice mamá dice ¿qué pasa? que ha estado en el bate y se ha caído la bala dice ¡no! mamar que me he hecho una tontería y he matado a la agüila una que se estaba muriendo tenía unos amatomas muy grandes ya en la agonía de la muerte dice que venga mi mujer quería hablar con el pistro de ella y se acerca la mujer y dice ¿qué pasa? no va a tardar tú en morirte que has trabajado menos que el espía sordo cobarde ¿qué quiere? y dice este ya con unas lágrimas bumá la cara dice antes de morirme ¿por qué no me das una copita de coñal? y dice la muenol la poquita que queda es parduelo este matrimonio de 90 años te da 90 años y le dice el marido a la mujer por favor mentalízate vámonos para el dormitorio que te voy a hacer una guarrerida española te voy a hacer un número nuevo cobarde y dice la mujer tú no estás para esas cosas tú tienes un amatoma aquí en los riñones tú tienes el punto de mira muy mal y tú no tienes fuerza en el diodenar cobarde dice vámonos para la cama acuéstate descansa ese cuerpo humano relájate y dice el marido que voy a hacer una tontería ahora mismo y hace así vuelve la par del marido y la mujer te acostó en el suelo y hace el marido en el suelo no arriba ¿por qué no te acuestas en la cama y te ha acostado en el suelo y dice la mujer cobarde me ha acostado en el suelo para ver si noto algo duro en el cuerpo uno que llega a borrazo uno que llega a borrazo aún va blanula las campanas soy el millón de España soy un pecador y dice el dueño usted viene muy cargado dice ¿este qué quiere que dedos veáis un torpedo dice no vaya usted mete la pata ahí usted se mueve más que los precios y hasta así le pegó la barra y dice dame un dios de nada de bebida pide un pelotazo y este que estaba muy cargado se tomó el pelotazo ese whisky puro de oliva se tomó ese pedazo de fisto de bebida y cuando toma el pelotazo de así se apoya así en el mostrado todo ciego y se quedó dormido y al momento salió ese pedazo de camarero con una comanda de doce o trece pelotazo trompezó en una silla y se cayó de boca y este que estaba durmiendo está diciendo ¡quieto! dándole cobardeño cinturón negro y abre los ojos y se ve rodeado de enanos esa persona muy chiquitita rodeado de enanos y dice esto con la voz de la sede dice Antonio que ha desarmado el furbolín cobarde que era un diodenal cobarde que no se puede aguantar con la vida diodenalmente cobarde pecador este anciano de noventa y cinco años con un amatoma muy grande tenía los pies como un ropero abierto andando con un bastón por la calle si este caballo viene de bonanza no puedo no puedo no puedo y hasta este anciano despacito andando y se acerca un mariquita quieto te voy a partir diodenal le tengo que decir a usted una cosa con todo mi respeto lleve usted el festo de la portañita abierta que da cuen se le va a escapar el pájaro se le dice mariquita se le va a escapar el pájaro y dice el anciano no podía hablar no importa ya volverá porque sabe donde están los huevos la guardia civil la guardia civil ameretérica corriendo detrás de este ladrón sexual coerlo al ataque y el ladrón corriendo corriendo con la patria de muerte la guardia civil y le va a ir quieto le habla el sento grimone quieto y corriendo y yo me lo llegó ya una salida ese pedazo de calle que no tenía salida así el ladrón ha hecho usted de correr la meretérica debe poner una multa que no se lo va a quitar ni perri manso es usted un torpedo usted ha robado la pulsera de oro medio kilo pesaba a comisería rápida los tres van los tres a comisería y hace así el guardia civil dice aquí les voy a hablar seriamente usted que se ha encontrado la pulsera o la ha robado cobarde dice que me la han encontrado dice el de la guardia civil y por qué no la ha devuelto a usted la pulsera por qué no la ha devuelto a usted ahora mismo dice no dice por qué dice porque ponía una letra muy chiquitita que decía para ti para siempre este ciego perdido que llega a su casa dónde está María contesta mil no te digo trigo por no llamarte Rodrigo eres la que guisa más malamente de España todos los días me creen he perdido la visión sexual no puedo no puedo a dónde estar y dice la mujer todavía todo lo de ahora parece que tiene una promesa ¿no? te da vergüenza los niños han comido ropera pellizco ¿dónde estar tú? y hace así aquí estoy y entró el marido Ardo Vitorio estaba la mujer con un abrigo de visón que quitaba la cabeza de arte estaba así yo nací un lago negro un lago blanco y dice ¿esto qué es? ese abrigo de visón ¿de dónde viene? ¿te da cuenta de dónde viene? y dice la mujer esto es del bingo fíjate cómo me queda paseándose y ese reloj de oro que lleva puesto ¿de dónde viene? dice esto es del bingo y esas 300.000 caras que he visto yo en la mesilla de dónde viene esa moneda española del bingo y dice la mujer perdona perdona un momentito pero tengo el baño preparado me voy a usar ese cuerpo si es tuar no puedo se va la mujer para el cuarto baño y cuando llega al cuarto baño esa bañera llena de agua se desnuda físicamente moralmente se queda en cuero y hace la mujer así y va a meter y va a meter el cuerpo en la bañera y hace la moción y dice el mario borracho detrás de la cortina ten cuidado te vaya a moar el cartón este mariquita le toca 360 millones de pesitas españolas y le dice un mariquita donde va a ser donde va a gastar tu el dinero no te va a dar tiempo voy al médico para que me haga un caseo se suade los bronquios tengo unos amatomas adentro no puedo pero que va a hacer tú dices quiero con esta y mentalizarme yo con ese cabo de agua la rase tetuaca cansa blanca y aprende voy a entrar que quita el sentido y entonces este mariquita cerca de desierto que se quedó ay yo soy yo de noche ay cuando en mi no no cuando y entonces oye tiene desierto que grande le vi a Sábalo con ese botillo de agua se metió en el desierto en ese botillo de agua nueve días andando y a los nueve días sin agua perdió la visión sexual eso amatoma el rayo solar se comió toda la parte de diodenal del cuerpo ya perdió no sabía lo que hacer y se cae desmayado agua agua y mira para el suelo y se encuentra un cadáver mudergado mira para el cadáver la pierna en un lado cuatro de en otro lado el tronco del cuerpo en otro lado y hace así el mariquita que hago sigue andando se encuentra la cabeza de este espistro y ya al final ya volvió y dice uy se ha acabado todo esto que susto más grande y mira para el suelo y se encuentra una oreja como una palangana de grande y hace así el mariquita coge la oreja que estaba enterrada allí en la arena le quita el polvo y se la pone aquí y dice que lo está perdiendo todo le dice le dice un moro a otro y la otra le dice un moro a otro tú eres de bardal cobarde y dice el otro no soy de mentira este mariquita buscando este espistro de mariquita buscando en la feria de Sevilla buscando una pensión no daba con ella no la veo tengo una visión sexual cansada no puedo quiero ver nueve horas andando uno ama toma por Sevilla buscando una pensión y le dice a un chavalote vi yo por donde cae una pensión chiquitita dice ahí enfrente la pensión tenía más mierda que la barriera una burra la más sucia del globo y entró este mariquita lo vieron del brazo cruzar platicando la calle pega en la puerta y dice la señora ¿qué pasa? dice ¿tiene usted una habitación para un fiestro cansado de la faena? y dice la señora hay una habitación pero duerme una persona si usted quiere dormir pero no junto dos camas dice no importa yo me quedo allí pero ¿quién duerme? y dice ¡es un negro! y hace mariquita me quedo aquí se quedan mariquitas en la pensión el negro dormiendo en una habitación donde dice una caminota y este ya nervioso dice quiere verlo esa espalda como un ropero abierto este mariquita lo durmió en toda la noche porque había sincha allí palicatados cuarto baño y se lo comieron por la noche mariquita con la noche rascando ¡uy! no puedo no puedo ¿qué hago? no puedo toda la noche despierto y por la mañana una hora todo el cuerpo picado y hace así el negro ¡buenos días! y dice mariquita ¿cómo ha pasado la noche tú? ¿te da coín? dice yo he dormido muy bien y usted dice a mí me ha picado me ha picado toda la noche la cincha se me han comido ¿a ti no te ha picado? le dice mariquita negro y dice negro no a mí no y dice mariquita muy serio ¿cómo te van a picar? cobarde si no te ven uno borracho perdido físicamente moralmente ciego llegaba a su casa en la puerta cimbrun pino y por un vele ciego perdido borracho perdido un lago negro un lago blanco ciego llega a su casa abre ese fisto de cerradurar y entró en el dormitorio borracho que iba a la calor que había se va para el dormitorio y ve a su mujer haciendo una guarrerida con un hombre malo de la pradera y dice cobarde y hasta tiene la mujer en cuero completamente se pone se pone al lado de la cama un tío un cuero en los pies de la mujer y dice ¿qué hace ese hombre en el suelo pecadora? y dice la mujer riéndose en el suelo no hace nada pero arriba es un monstruo uno pasando uno pasando diplomaticamente un paso de fibras y pone en la calle cuidadí no haga esta cosa con el cuerpo humano no pase pone una letra muy grande no pase pasan los coces a 160 kilómetros por hora ¿te da Queen? sí y hasta 7 en un descuido pasa ahora y pasó un camión cuidado quiero total que lo coge el camión y le hizo rotura de la columna vertebral desprendimiento de sobaco perdió una pierna cuatro dedos por un lado no podía andar a la ubi que está muy mal esos amatomas en el diodenal del cuerpo humano a la ubi 7 caballos vienen de bonanza hasta así se lo lleva a la ubi y sale el doctor dice le habla el doctor grijando mones padre ¿te da Queen? dice te veo la cara muy mala mañana vendré a verte ánimo y hasta así llegó el médico al otro día el doctor grijando mole a ver lo dice ánimo tiene un colo de cara oye que ayer esos amatomas sexuales lo tiene ese rostro en la cara médico te va a tomar el pulso a ver cómo está y hace así me cago en toda su muela no te esfuerces cogido matrícula doctor ahora mismo coge el pulso relájate y hace así le toma el pulso y hace el médico así oye oye tiene 13 y dice este que estaba muriendo dice es cabillo mucho de 14 la quiniera se lo llevó pato y malagueño sexualmente diplomáticamente ese pedazo rodeado de flores típicas de la ciudad ese pato y malagueño y había un mariquita cosiéndose un botón cantando y desde esto te llamo a la muerte pero la muerte ya no me quiere en la una esta mariquita cosiéndose ese botón sexualmente un festo de maricón que ligaba menos que un oro vao en una piscina y está cosiéndose el botón y en un descanso mira el dedo y se pone la buja aquí y en un descuido se traga la buja está aquí socorro va a dar un 60 vecino ¿qué te pasa? la buja que me ha tragado que corre mucho aquí está no, aquí está en el diodeno de aquí me he tragado la buja ¿qué hago? al médico se lo llevo al hospital y hace así el médico dice ¿qué le ha pasado? usted dice estaba cosiendo un botón aquí sexualmente en el labio me he tragado una buja está aquí pachute a la pantalla ¿ahora? y entra a la pantalla y hace el médico así ¿comor? hora y media mirándolo usted no se ha tragado ninguna buja doctor que está aquí ay que dolor no puedo no puedo hay que operarlo rápido doctor tengo aquí un amatoma muy grande total que es así lo operan tres horas y media con ese pedazo de linterna el doctor una gaspa muy grande investigando las huellas de estilares y hace así y dice el médico sudando ya está bien la broma cobarde usted no se ha tragado ninguna buja y dice el maricón ya lo sé doctor pero como hoy es el día de lo inocente ese festro de barco en alta mar a la hora y pico esa neblina espesa todo el mundo con una linterna no veo nada cuidadín quieto un silencio esa neblina espesa y se siente una voz llevamos madera te va que al momento llevamos madera llevamos trigo vamos para México guarda la cara guarda la cara llevamos trigo al momento llevamos trigo se quitó la neblina y por la gloria de mi madre iban los dos en el barco uno en popa y otro en proa hasta luego hasta luego uno que llegó uno que llegó físicamente moralmente a un restaurante se siente la mesa camarero que da cuenta que pasa tanto si ya dice dame usted la carta que me entera que pone aquí ese fistro de pollo con patata frita que quita el sentido le pone la carta cuidad le llega le llega el camarero la carta le dice yo quiero pollo cuánto vale mil cala vale como tiene unos amatomas no puede ser mil cala no mire usted es que tiene una más que 500 no puede ser le vio la cara y dice usted quiere ponerse tranquilito se mentaliza usted y hay ahí un loro por la gloria de mi madre que tiene revolucionado toda la cocina 500 pesetas usted lo va a notar si es loro o pollo hasta luego Lucas se sienta esperando media hora se toma media botella de tinto es desesperado y se ve de momento los camareros con los cuchillos por allí ha tirado cuidado al ataque por allí ha tirado cogerlo y está así sentado medio ciego que pasa un momentito por aquí el loro por allí va y este ya ciego nota que le tiran del pantalón y hace así este borracho levanta el paño de la mesa y estaba el loro asustado por las glores de mi madre y dice el loro a este dice ellos come pollo que yo te pago la diferencia y yo puta ese hombre blanco de la pradera ese hombre sentado muy malamente en el patio de butácar despeinado con unos amatomas muy grande desprendimiento de retina la oreja descolgada no podía hablar no puedo no puedo no puedo no puedo hablar con nadie y allí se acerca el acomodador un lago negro un lago blanco apetinao y cuando es y hasta así como hasta luego con Lucas vio a este despeinado una pierna en la espalda la oreja descolgada despeinado así casi llorando y hasta así con el acomodador dame usted su entrada pecador le da la entrada y hace así se va la oreja así esta entrada es de arriba que hace usted aquí abajo y dice esto no te ha dado cuenta yo puta que me he caído Dynasty Silent Night when the sun halla more hard ohkikosan boniti handymoh hai or para la niña bonita perritos títalas y van de jane le gustará el cobarde de la pradera no te pelees con el otro ahora es para ti no le hay monica 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 muñeca un fiesta de muñeca pecador de jane moro bambino muy bueno muy bueno te habla chiquito chan ahora puerta y mondeño feliz año nuevo para la niña y los niños y también para los perros bravidos este cantante sesúa que nació después de los dolores ese pedazo de cantante que llega a un hotel de nueve estrellas con nueve maletas a orar a una a una y el director ui quien será quien será este va a gastar dinero por la breve patria que pedazo dice uno es cantante director como nueve maletas es un fenómeno y este cantante roneando dice cuando va a cantar usted le dice al metro dice por la breve madre mañana ha pasado que cante cante usted yo canto no y cuando va a nena en aire la y para estar cante no rena y la rena rema dice basta 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 no cante usted más ya iré a verlo ni a los cuatro o cinco días ni trabajaba un mes de tirón en el hotel ni trabajaba ni nada y el el mes mosqueado se va para este le dice ni tú trabajas tú trabajas menos que el sastre de tal santo tú no trabajas nunca y le tengo que llamar la atención a usted porque usted hace una guarrerida con el cuerpo humano usted semea usted hace una guarrerida usted se orina en la piscina y hace decir el cantante igual que todo el mundo dice el director no usted semea de lo alto del trampolín después de los dolores con unos amatomas muy grandes este le espero por el pueblo y le dice uno dice que pasa compadre dice que tenemos un problema muy grande que da cuin 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 un problema muy grande tenemos y dice el otro que problema tenemos nosotros compadre dice que allí no podemos jugar a la edre dice porque dice porque no cabe el caballo pero por la gloria de mi madre tenemos ese problema pero mañana verá que pedazo de cose y entró el lepero con ese pedazo de mercedes igual es patejano y patejano y volví cansado de la paena vienen los mayorales venía cantando con ese pedazo de mercedes y dice este que se lo contó el otro día y yo ¿dónde vas con ese pedazo de mercedes? dice para entrar el lepe para decirle a cuatro lo que se puede mentalizar y lo que vale este pedazo de cose y dice un cose muy grande ¿no? dice si tres meses tiene y dice muy serio pues cuando tenga un año cobarde no cabe en el pueblo un festo de mariquita un mariquita que se ponía la supositoria y se le caía ese mariquita montado en un coche yendo pa' cabo de agua y la race ese mariquita con una ilusión y al mariquita le goleama los pies que un camello cargado de muebles que peste que peste que peste y dice el conductor cuidado pare no se puede conducir he perdido la visión se suave va a haber un accidente esa esté fuera le huelen mucho los pies más que un camello matado a pellizcos estarlo afuera cuando llega la curva y hasta el día llega la curva dice le gusta el paisaje dice ahora y lo deón es desierto este mariquita siete o ocho días sin beber agua agua amatoma asesuar no puedo quiero agua no puedo aguantar más y a los nueve días hasta así se desmaya y se cae de rodillas en el suelo pero siempre con un ojo de imaginaria abierto y ve un moro cantando con una puerta en lo alto de la cabeza venía el moro así y se acercan mariquitas y dicen marico pero me cago todo tu muela ¿dónde vas tú por el desierto con lo que está cayendo esos rayos solares que te puede hacer uno amatoma ¿dónde vas tú con esa puerta en la cabeza con la calor que hace? y dice el marico pero cuando abro la puerta no vea el fresquito que entra ese torero es el más flor del planeta el más miedoso del planeta tuvo que contratar un guía para dar la vuelta al ruedo el más el más miedoso del planeta y dice el apoderado llorando acércate y verás y dice el torero ¿qué voy a ver? dice reforma la enfermería ladrillos nuevos arrímate así puedes recuperar la casa que la ha vendido para traerte aquí a Sevilla arrímate y hace este así el más miedoso del mundo ese torero de todo el mundo métete en la cuna cobarde y dice este mujer es cierto una cama de matrimonio por la cola de mi padre arrímate verás y hace así se va para el toble hace así lo maté en agosto la cara lo apretaba y volví y en uno de los momentos que se volvió el torero arrancó el torero y hace así al ataque y lo enganchó el toro por detrás y le metió el cuerno en el diodeno va a quinar y hace así el toro 30 kilómetros para arriba y cuando volvió para abajo dice el torero llorando dice verdad pero ahora mismo por la hora de mi madre a que tengo tan mala suerte que caigo adentro otra vez hasta luego nunca nació después de los dolores con un pedazo de oreja de kilo y medio de paratrapo aquí no podía andar y se acerca uno y dice ¿qué te pasa a ti? dice cállate hombre pero ¿qué está pasando en el pisto de la oreja? quemaduras sensuadas quemesos pero como Dios dice tú sabes que a mí los domingos me gusta relajarme en ese pedazo de tresillos de mi casa por la gloria de mi padre y bajarme con mi parretito de radio escuchar todos los partidos de furbo y en un momento y en un momento dado me quedé dormido porque mi mujer me puso ese pedazo de pulsero en una palangana y me harté de comer físicamente y me quedé dormido y al momento sonó el teléfono como y yo no me di cuenta que mi mujer estaba planchando y me onda el teléfono cogí la plancha hasta luego Lucas y dice este y dice este pero me cago con tu muela no te das queen si lleva la otra oreja lo mismo que esta vendada dice que ya molió puta a los 10 minutos otra vez dos compadres borrazos perdidos ciegos saludaban al mismo dos o tres veces y se van de huelga los dos y se van a Buenos Aires mi Buenos Aires querido cuando te volver a ver los dos ciegos y cuando te ir a cuatro o cinco días de huelga vuelve otra vez a España con ese pedazo de avión de Iberia ciegos los dos y se pabila uno y se va para el otro y el otro estaba durmiendo y dice Villor Villor y hasta así está asustado y dice ¿qué pasa? dice te voy a decir una cosa tú que le llevas a tu mujer y dice este borracho nueve años cobarde dice ¿cómo eso? por la gloria de mi madre y hasta así los dos se mentaliza y dice pues no te digo trigo por no llamarte Rodrigo por la gloria de mi padre yo te diré dos cosas hasta así se baja del avión y bajándose del avión dice bueno hasta luego Lucas ¿no? dice bueno nos veremos ¿no? dice hasta luego y este que le golía más el sobaco que una tonta carregado de tabaco hasta así dice me tuvo que poner la inversión he bebido más de la cuenta voy a ponerme la inversión se mete en el practicante y no vea dice vengo a ponerme la inversión dice señora se ha lavado usted el dios de nada usted huele muy mal usted tiene unos amatomas vasco usted tiene un punto de mira que no es normal dice ponme usted la inversión por favor y hace así el practicante que pise más grande vasca usted el piste y hace así la muñe y se echó pavado no vea tú tenía no vea no tenía mierda más que la barri una burra y hace el practicante así con una venda con la inversión y hace así el practicante le pone la inversión ¿qué le debe usted? dice nada dice a usted pavado de lavarse que usted es muy alquerofina dice oiga no se pasa usted y dice muy serio el argodón no engaña este le pero en el campo diodinarmente con su niño trabajando en el campo del EPE y dice el padre al niño Jorge Jorge que da cuenta y te llama papal arranca la moto que nos vamos y dice el niño papal ese bloque de nueve pisos ardiendo por los cuatro costados salva a toda la vecindad por favor fuego fuego salva a todos no podemos no hay agua aquí se ve la rana con cantimplona en el bloque estamos guisando con casera fuego llamá a los bomberos a los quince minutos veinte bomberos al ataque por esa manguera paga todo el bloque a la hora y media se ha acabado y hasta fin se soma una mue mil dinamarca ese pedazo de ordenar de mujer fue gol fuego y hace uno del grupo de los bomberos de AMLO sola la había salvado salió corriendo subió el bloque con fatiga de muerte seis horas sin salir el bombero nueve horas y dice a los compañeros se habrá quemado con la mue al ataque ahora con la gloria mi madre sube el bloque y cuando entró los bomberos abre la puerta aquí está no aquí quieto se da aquí y abre la puerta y estaba el bombero haciendo unas cosas sexuales con el cuerpo humano haciendo una guarrería española y dice y dice el compañero no eso no se hace cobarde porque no ha empezado así la boca a boca dice así lo es y mira por donde voy cobarde pecador uno con un cose muy chiquitito conduciendo cantando un lago negro un lago blanco un lago negro y así ¿qué pasa? ¿cómo? quieto se va a dar cosa y dice se va a dar otra cosa aquí y así casa de manicomio hombre malo loco quieto y cago su muela ¿qué hago aquí solo ahora? su sándalo el coche con la patilla de muerte y sale un loquero y se ve yo no te digo trigo por no llamarte Rodrigo ¿qué haces? dice el coche roto está parado aquí sóplale a la bulla casa de manicomio loco me cago en su muela pero ¿cómo es eso? sóplale a la bulla por la gordo mi padre sóplale ahora levanta el capón y hace arranque verá se mete eso loco peligroso no le dé la mano que después de parar el reloj arranca el coche y hace así pero tú ¿qué haces ahí adentro? tú podías ganar dinero podías poner un taller chiquitito en cualquier barrio y podías ganar dinero pecador tú estás loco yo que me estás loco mi hermano por quedarte con la casa mata me cago en su muela pues mata yo aquí y aquí llevo más tiempo que la puerta y dice el te del coche pero tú no te preocupes que yo tengo muy buena amistad y te voy a sacar de aquí no te preocupes yo te saco de aquí dentro de dos o tres días gracias y hace lo que así con un ladrillo LOL 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 y le metió un ladrillazo aquí y le descorgió parte de de la vista sexual y de la orea y hace esto y dice me cago en todos tus muelas ¿a qué viene esto? y dice el loco para que no te sorbide al hogar a tu casa diplomáticamente cargado cantando y dice tú te llamas a la muerte y dice la mujer no llames a nadie más no te da vergüenza que trabaja menos que el sovaco un churrero ¡COBARDE! y dice la mujer tú te estás ridiendo de mí tú eres un pecador de la pradera te ríes de mí sin venir a aquel va a dar lugar no tienes fuerza sexual tú me estás engañando a mí va a dar lugar que te cortes la parte vaginar LOL LOL tú te vas a reír de mí por la próxima vez que venga borracho como viene te voy a cortar el fistro de abajo voy a hacer marido ¿común? perdón se va perdón Vitorio tú te ríes de mí tú sabes que yo soy cinturón negro caractica y te puedo hasta aquí con la gloria de mi padre te voy a partir eso el marido borracho asustado hasta aquí dormido se quedó a dormir pero con la mano así al otro día borracho pero durmiendo así y hasta aquí la mujer cogió ese pedazo de fistro de navaja y hace así cuidadín quieto se va para la cama le quita la mano que te es ciego y hace así una mala tarde la tiene cualquiera y le corta el fistro se quedó se quedó ella con la tontería en la mano ¿qué hago nerviosa? ¿qué hago? por favor ¿qué hago? salir corriendo para la calle cogió un coche muy chiquitito arrancó el coche 30 kilómetros conduciendo pero esto es la mano tú has tenido la culpa cuidado tú has tenido la culpa no te da vergüenza todo lo gasta pero llegó un momento y dice bueno ¿y yo qué hago conduciendo de esa forma? ¿y yo qué hago con esto? esto ya no sale para nada levanta y grita de así y hasta aquí y venía un camionero cantando conduzco amigo conduzco la tierra es peligrosa y atasimó y pegó en el cristal del camionero y dice el camionero dice Manuel ¿qué pasa? dice ¿te has dado cuenta qué pedazo de fistro tenía ese mosquito? cobarde uno paseando por la calle con esa sonrisa tropical y los conductos vocales de la cara española cantándolo bien de brazo cruza practicando la calle el río ole ole y atasimó y dice Villolo relájate físicamente moralmente como está de amatoma aquí dice ¿qué dice? dice ¿cuándo me va a llevar a tu casa? y me va a invitar a comer algún día por la gloria de mi madre dice no puedo no puedo mi mujer está muy mala dice no importa comemos otra cosa y hasta aquí dice pues te voy a decir una cosa tengo un problema muy grande dice ¿qué problema tiene? dice que me gusta todas las mujeres españolas menos las mías ¿te va a cuel? y dice el otro ole lo mismo me pasa a mí que me gustan todas menos la tuya es joder dos mariquitas en un circo portátil anunciado el hombre de goma tiene músculo hasta el de orilla dice mariquita a otro vamos a ir a verlo sí al ataque aquel van los dos a ver a ese hombre de goma sentado en el circo salió este hombre la parda como un ropero abierto esos de piernas grandios esas piernas esos pesos sexuales y dice mariquita uy cómo está yo voy a salir de duda yo creo que no es de goma ese es de goma que no es de goma yo voy a llegar camerino llega el camerino pega la puerta ¿quién es él? un admirador tuyo te da Queen abre la puerta y hace así ¿se puede entrar? no puedo estoy con las pesas está haciendo con las pesas coñendo las pesas y entonces mariquita pase pase se quedó mariquita cuando vio ese pedazo de hombres de la pradera son mucos y hace así mariquita dice es que tengo voy a perder mil duros puedo salir de duda usted de goma yo dice Chile por favor dos papas aquí de grandes y hace así el mariquita puedo tocar toque usted lo que quiera hace así de goma goma todo aquí sí goma le toca la otra oreja le toca las piernas todo el cuerpo pero ya este dice yo no me voy sin tocar el fisto de abajo y le dice el mariquita por favor para salir de duda esto es también de goma sí y hace así el mariquita dice de goma por la gloria de mi madre sí y dice este por borra mercero ferro el quedó carita v alegrita pesquita hay ¡Gracias!